Hola amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo video, hoy me acompaña Yeya, vamos a darle un masaje en su cabeza para relajarla ya que les gusto mucho este video Hola Yeya, hola amigos, y a Yeya ya le gusto que le este dando masaje, vamos a practicar aquí, vamos a sobar así suave Ella se acaba de bañar así que tiene su cabello un poco húmedo Vamos a apretar así, firme pero sin lastimar Con movimientos circulares Vamos a sobar su cuello Y sus hombros para relajarlos voy a poner un poquito de crema para sobar Vamos a sobar así suavecito para que se relaje Con esto me voy a hacer experta en masajes ya con Goli y Yeya, vamos a sobar el otro lado Se sigue estrobando su cuello Ella no esta tan tensa la que estaba muy tensa Era Wendy ese día que le sobe Como sabes Porque al sobarle en esta parte de aqui en sus hombros Hasta como que truenos Hasta como que truenan las cuerdas Y eso es cuando están muy tensas Después de un rato de estarle sobando Ya se le... Ya no, ya no le dolía Si se acuerdan Estuvo diciendo que le dolía cuando pasaba yo mi mano Pero es por la misma tensión que tienen Vamos a sobar de este lado Asi con movimientos circulares Asi con movimientos circulares Vamos a sobar aqui su cabeza Con movimientos circulares para relajar Como sientes? Bien suavecito Bien suavecito Es que tu cabello va a quedar bien enredado De que meto las manos No importa De verdad cuando te tocan asi la cabeza se siente bien rico Porque se relaja A mi Como les dije en el otro video Me da sueño cuando me empiezan a arreglar Asi a sobar la cabeza De hecho cuando me voy a cortar el cabello Me relajo mucho Porque El que te esten agarrando el cabello Se siente rico Asi que diganle a su mamá O a su novia O a su novio Que les de un masajito Vamos a seguir subiendo aqui Su cuello Voy a poner mas crema Y ella se trajo la crema que no tiene Asi Te duele Te duele un poco Agua No se sube tu tirante Agua Ay se me duele Si Es que como estas corriendo Por eso yo creo que tienes asi los musculos Me gustan Me gustan Aquí también te duele Si Pero vas a ver que Asi si le sigo sobando se te pasa Y ya vieron Y ya vieron que bonito le quedo su cabello negro Y ahora si ya no va a tener que estarse lo pintando cada mes Porque como de por si nosotros lo tenemos negro Ya no es necesario estarlo retocando Y asi ya no lo maltratas Y lo que yo les comentaba Con el tratamiento que estamos Ahorita llevando Pues nos ha funcionado muy bien Y ya estamos poniendo en practica sus consejos Porque nos dijeron que Nos pusiéramos agua No 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 Agua mineral En el ultimo enjuague Para que no nos quedaran Los residuos del agua salgitrosa O con minerales Asi Como sientes Rico Los residuos del agua Que truena una cuerdita Ya no siento Si pero yo si siento cuando pasa una mano Como que se mueve del lugar Y eso no es malo Pues Yo creo que es como tensión Pero Como tu que estas haciendo ejercicio No creo que sea tanto Porque se supone que ahí es donde Te sirve para que No estes estresada Estes bien relajada Esa cosita Osea esa cuerda Esto Que les esta pareciendo El masaje Relajante Aquí vamos a sobar en su frente Lástima que no le pueden ver la cara Pero aquí enfrente Para relajarla Para relajarla No 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 bueno amigos esto es todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima bye bye amigos